Amor intacto. Kate Middleton y el príncipe muy amorosos en una alfombra roja. Epigrap para grab comillas y de igual a página 61.555.201 m 155, 154, 156 como si se tratase de dos estrellas de cine. El príncipe William y Kate Middleton acapararon las miradas en la alfombra roja de los premios BAFTA. Él, de 40 años, y ella, de 41, caminaron ante los seguidores de este evento iluminarias del cine. Por causa de una tercera, de la que mucho se ha especulado sería la amante de William. Con su traje de Alexander McQueen, con Scotty Asimétrico, que estrenó en 2019. Pero al cual le hizo una que otra modificación lo llevó con unos guantes de terciopelo negro y complementos de color dorado, estiletos a juego con unos impresionantes pendientes florales de Sara y un discrete o clutch negro. La pareja hizo gala de su unión públicamente. Mientras llegaban al interior del Royal Festival Hall se hicieron mutuas confidencias.